Hola, buenos días, bienvenidos a otro vídeo de La Pluma y la Espada, que ya iba siendo hora, después de dos semanitas sin grabar nada y sin subir nada. Así que bueno, pues encantado de retomar un poco el hilo de las reseñas y hoy volvemos con las de Novel Histórica. Volvemos con El Ejército Perdido, de Valerio Massimo Manfredi. Que bueno, ya lo primero que quiero decir es que Valerio Massimo Manfredi, creo que lo comenté quizás en otro vídeo de algún libro suyo, pues es un referente en el género de novela histórica ambientada en la historia antigua, ¿no? Es un escritor muy bueno, a mí lo que he leído de él me ha gustado mucho, de tanto La Última Legión como La Saga de Alexandros, que de hecho tengo reseña ahí en otro vídeo anterior, o sea, es un autor muy de referencia, de novela histórica es de los más exitosos del mundo, además para mí en concreto de la época antigua de los autores que me he leído probablemente sea el mejor en esta época en concreto. Y nada, pues esta novela, El Ejército Perdido, probablemente no sea la más espectacular de las que tiene, pero aún así es un libro muy entretenido, ¿vale? A mí es un libro que aún así me mereció la pena y creo que puede ser interesante hablar de él por si a alguien le interesa. Entonces bueno, vamos allá. El Ejército Perdido lo primero que quiero decir es que históricamente está ambientado en un evento conocido como La Marcha de los 10.000. Que bueno, para el que no lo sepa, La Marcha de los 10.000 básicamente fue un episodio que protagonizaron un ejército de mercenarios griegos que bueno, se intervino en una guerra civil del imperio persa, de un hermano contra otro, ¿no? Hubo una guerra civil y uno de los dos hermanos contrató un ejército de mercenarios griegos para ayudarle. Entonces bueno, fueron ahí al interior del imperio persa y ¿qué pasa? Que bueno, por circunstancias murió su patrón, el que les contrató muere y ellos se vieron de repente como en tierra de nadie, en medio de un imperio hostil, de un territorio hostil, teniendo que volver a casa. Pero claro, a nadie le interesaba que volvieran a casa, sanos y salvos, porque al imperio persa no le interesaba que un grupo de mercenarios pudiera cruzarse todo su imperio así como así, sin pagar las consecuencias. Aparte se encontraron con muchas tribus en ciertas regiones, ciertas montañas y así, ciertas tribus hostiles. Bueno, entonces tuvieron que pasar por una serie de peligros tremenda, antes de poder volver a Grecia sanos y salvos, y al final lo consiguieron, pero bueno, fue una machada, ¿no? Hablando en plata. Entonces fue un episodio bastante conocido de la antigüedad. Entonces bueno, trata sobre estos mercenarios, pero se nos narra desde el punto de vista de una joven, de una chica que se llamaba Vira, que bueno, ella no es griega, ella vivía en un pueblo de estos de, pues en Oriente Medio, en Asia, no me queda muy claro exactamente dónde, vive en una aldea y es una chica, pues eso, muy de pueblo, sin mucha cultura, que sus únicas expectativas en la vida son que sus padres la casen con algún otro campesino, ¿no? Porque bueno, tampoco puede aspirar a mucho más. Entonces bueno, en ese contexto, el ejército mercenario, los griegos, llegan a su aldea. Para luchar, bueno, pues tienen que pasar por allí. Y allí conoce a... Esta chica conoce a Genofonte. Genofonte es el historiador, y este sí que es un personaje histórico, que sí que existió. Es el historiador que contó este... Que básicamente que narró esta historia, ¿no? Entonces bueno, ella conoce a Genofonte y se enamora de él. Se enamora de él y entonces abandona su aldea, abandona su familia, lo deja todo, ¿no? En plan locura. Y se va ahí con los griegos. Y entonces bueno, se nos empieza ya... Se nos empieza ya a mostrar la aventura de estos mercenarios a través de los ojos de esta chica. Entonces bueno, pues se nos irá mostrando todas las batallas, toda la parte bélica, toda esa parte de tensión, de supervivencia. Y todo como contraste, ¿no? A todo eso tan brutal, está pues bueno, pues un poco la historia de amor, ¿no? También entre esta chica de aldea, ¿no? Esta chica sencilla y el historiador, y Genofonte. Entonces bueno, básicamente es un poco eso el libro. Se nos va contando el periplo de estos mercenarios, las batallas, los problemas internos que tienen que lidiar, cómo cuando a veces se quedan sin líderes, quién tiene que asumir ese mando, ¿no? Quién tiene que dar esperanzas a los demás para poder seguir adelante. Entonces bueno, está muy bien, porque aparte de ser bélico y en ocasiones bastante brutal en ese sentido, es un libro muy psicológico, muy sobre reflexiones internas, sobre liderazgo. Tiene, repito, esa historia de amor, ¿no? Un poquito que da algo de contraste. Además te cuenta la parte, digamos, bélica desde todos los puntos de vista. No solo desde el punto de vista de comandantes poderosos y soldados, sino también desde el punto de vista de los más humildes, ¿no? Desde esclavos, desde las mujeres que acompañan a los ejércitos, ¿no? Te muestran, digamos, todas las caras. Todas las caras de la guerra y de la parte bélica. Entonces bueno, en ese sentido me pareció muy interesante. Quizás, y digo quizás, porque esto es un matiz mío muy personal, el tramo final del libro se me hizo un pelín más aburrido. Ya por ponerle una crítica, ¿no? El tramo final justo. Pero bueno, en general me pareció un libro muy entretenido. No diría una novela magistral, como otras de este autor, que sí que lo son. Porque repito, este es un Valerius más y menos un gran autor en este género. Pero sí que es muy entretenida y sí que la recomiendo. Vamos, a todos los que les gusta el género me parece recomendable. Así que nada. Pues básicamente esta era la reseña de hoy. Es un libro que es más largo de lo que parece. Yo me lo leí en físico y aunque no parece que sea un libro tan tocho, ¿no? tan grande es más denso. Es más... Se tarda más en leerlo de lo que parece. Es más largo y tiene más acontecimientos de lo que parece a simple vista. Pero bueno, tampoco es muy denso realmente. Entonces nada, se lee muy bien y repito, es entretenido y lo recomiendo. Así que nada, pues comentadme lo que os haya parecido la reseña, lo que queráis. Si ya lo habéis leído podéis ponérmelo también en comentarios. Ya sabéis que tengo todo mi material y todos mis artículos, mi blog, etc. en www.laplumilespada.es Pongo los enlaces abajo. También podéis seguirme en Instagram laplumilespada Darle like si os ha gustado el vídeo y suscribiros para más contenido que la verdad que, bueno, me ayudaríais bastante. Y nada, pues en principio hasta aquí la reseña de hoy. Hasta aquí el vídeo de hoy y nos vemos en la siguiente. ¡Gracias!